No, Miley Cyrus no tiene una casa. Tú vives en un carro. Sí, es obvio, Bruno. Es bueno ahora. Lamborghini, correcto. Lamborghini, Bruno. Es ridículo. Bruno, tu Lamborghini está destruido por el vulcan o no está destruido? No, sí, es obvio. Claro, y mi perro y mi mosquito es perfecto. Es ridículo. Qué bueno. Número 28. Excelente. Y Bruno, ¿te gustó el huracán? ¿Qué es te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó? Me gusta es do you like, but te gustó es did you like. ¿Te gustó el huracán? Te gusté. Me. Me, you say me. So I'm saying did it please you, and so you say it pleased me or it didn't please me. No me gustó or me gustó. No me gustó los huracán. ¿Por qué, Bruno? ¿Por qué, Bruno? ¿Es interesante? ¿Por qué? Porque el huracán o tienes mucha distracción. Oh, sí. ¿Hay mucha destrucción en Hog Hammock? Sí. ¿Trader Joe's está destruido? No, 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 no. Mi papá es loco. Es terrible. Pero. El carro de Bruno no está destruido. ¿Qué te malizas es? Sí. Excelente. Bruno tiene un carro y el carro no estaba destruido. Excelente, Bruno. Bruno tenía protección, ¿correcto? Bruno puso, is put. Bruno puso el carro en un garaje. Can you hear that? Garaje. 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 Correcto. Y el garaje no estaba destruido. El carro no estaba destruido. El mosquito estaba en el garaje. El perro y el gato y tu mini elefante. No. No tengo un elefante o una. Yo tengo un mosquito y perro. Solo mosquito y perro. El mosquito estaba en 28. 28. Y el perro es Bruce. Me llama Bruce. Oh, Bruce es un perro bueno. ¿Y qué le parece el huracán a Bruce? ¿Le gusta el huracán o no le gusta? No me gusta. Le, le is him talking about the dog. ¿Le gustó el huracán o no le gustó? Bruce no le gusta. Oh, clase de reacción para Bruce. No le gustó el huracán. So, what did I say there? No le gustó el huracán. He didn't like it. He didn't like it, correcto. How would you say I didn't like it, the huracán? Me parece. No, me parece, correcto. ¿Te parece terrible el huracán, Bruce, Bruno? Sí, es un huracán más terrible. Muy terrible, correcto. Oh, clase. A Bruno le gusta ir de compras. Oh, Walmart está destruido. Pero, Trader Joe's no está. Pero hay un Walmart. No, Walmart está destruido. No. ¿Walmart está destruido? No. Hay 32 Walmart. No, es imposibilidad. Todos está destruido. No, hay 22 Walmart, 20 de los Walmart están destruidos. Dos no están destruidos. Oh, pero hay... Pero sí, solamente uno es para los elefantes. No, 11 polares. Uno de los elefantes, de otro Walmart para Bruno. Porque a Bruno le gusta ir de compras. So, what does ir de compras means literally? To go. To go. To go. To buy. Right. To go of buys. To go of buys. To go of buys. And compras is just buys or buying. I like to go of buys or something like that. Le gusta ir de compras. Bruno, ¿te gusta ir de compras? No me gusta un poco de los compras. Bruno, ¿te gusta? Bruno, ¿a ti te gusta ir de compras? A mí no. A mí no me gusta ir de compras. ¿Por qué? Kelsey, ¿a ti te gusta ir de compras? Ah, sí, me gusta ir de compras. Es excelente. ¿Dónde te gusta ir de compras? En Miley Cyrus Walmart. Sí, pero me gusta ir de compras a Trader Joe's también, pero todo está aquí, es terrible. ¿Te gusta ir de compras en Hag Hammock, Trader Joe's, Kelsey? Sí, sí, me gustaba ir a... Correcto, correcto, te gustaba, pero ahora no, ¿por qué no? Porque Trader Joe's está destruyendo. Destruido. Destruido, es terrible. ¿Clase, celebras para Trader Joe's? No, Trader Joe's no está. Trader Joe's no existe. Sí. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? Es terrible. Correcto. No existe. Correcto. Trader Joe's jam es horrible. Es horrible. Trader Joe's destruyó. ¿Destruyó? Can you hear that? Destroyed. Destruyó Trader Joe's. Correcto. Pero clase, tengo información muy importante. Hay otro Trader Joe's en Hog Hammock. ¡Excelente! Es un mini Trader Joe's. Trader Joe's solamente para mosquitos. ¡Oh! ¡Darwin! ¡Darwin! En la opinión de los mosquitos es muy bueno para los mosquitos. ¡Correcto! ¡Darwin 28 va de compras en mini Trader Joe's! ¡Hog Hammock mini Trader Joe's! ¡Hag Hammock! ¡Hog Hammock! ¡Miley Cyrus está on Hag Hammock! ¡Hog Hammock! ¡Es verdad! ¡Hag Hammock! ¡Hag Hammock! ¡Bruno! ¡Sí! ¿Quién compra Garwin 20... 28 o 26? ¡21! ¿Quién compra Garwin 20 ocho en mini Trader Joe's? ¡Ah! ¡Cioccolate! ¡Mosquitos cioccolate! ¡No! ¡No! ¡Chico Cioccolate! ¡Es más terrible para los mosquitos! ¡Chico Cioccolate! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me gusta Chico Cioccolate! ¡Y compra leche! ¡Y compra leche! ¡Proco leche! ¡No entiendo! ¡Lleche es milt! ¡Bate con chocolate! ¡Cioccolate con chocolate es chocolate milt! ¡¿Compras leche con chocolate?! Un poco, pero a Darwin 28, el chocolate de chicos es los mosquitos favoritos. Oh. ¿Y hay leche de chocolate para mosquitos en mini Trader Joe's? Sí. En mini Trader Joe's. Es el mosquito Trader Joe's. Es obvio. Es obvio, ¿no? Correcto. Se anda en todos. So, everything in Trader Joe's is mosquito size? Sí, es mini Trader Joe's. Mosquito Trader Joe's. Es una buena oportunidad porque chocolate de mosquitos es muy bueno. Correcto. Pero no es una buena oportunidad para mí, Parker. Sangre de chocolate. Oh, me. Soy un chico. Entonces, ¿tú puedes ir a mini Trader Joe's? No, no puedo ir. No soy una mosquita. Es obvio. Pero si tienes un mosquito, ¿no? No, no tengo un mosquito. Tengo una colección de pingüinos muertos. Y un ose polar. Oso polar. Oso polar. No tengo. ¿Tu oso polar está vivo o está muerto? Está vivo. Es un problema. ¿Dónde compraste tu oso polar? ¿Cómo se dice? Yo... Compré. 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 Oh, sí, sí. Compré es iBot. Oso polar. En Trader Joe's. ¿Hog Hammock Trader Joe's? ¿Hog Hammock Trader Joe's? ¡Hog Hammock Trader Joe's! ¡Pero no está aquí! ¡No está aquí! ¡Experto! ¿Dónde compró Kelsey el oso polar? Según el orden del universo. ¡Oh! 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 Kelsey... I mean... Miley... I mean Miley... Kelsey... ...com... Miley... 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 Si... Si... Comprar. Compró... Compró is... ti buy. Comprar is to buy. Si. Compró su oso polar... en... ...Hog Hammock Trader Joe's. Agh-Hommock. Sí, es cierto. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto dinero pagó, Kelsey, para el oso polar? Solamente dos centavos. ¿Dos centavos? Sí, por eso es un oso polar muy malo. Muy barato. Por el barato, sí, y malo. Kelsey, ¿tú compraste un oso polar barato? Ah, sí, yo compré un oso polar barato. ¿Cuánto pagaste, Kelsey? Yo pagué el oso polar para dos centavos, muy barato. Muy barato, ¿no? Sí, es un oso ridículo. Es porque balizares en todas es muy barato. Sí, ¿excusemos? Sí. Kelsey, ¿verdad? Balizares tiene un milión de años. Es terrible. Sí. ¿Por qué, un momento, Kelsey, por qué es un oso polar solamente dos centavos? Un oso polar muy barato, pero ¿por qué? ¿Por qué es muy barato? Porque es un oso polar con problemas psicológicos y es en Trader Joe's. Oh, hay otra cosa muy importante. Oh, sí. El oso polar no habla chino. Oh, es ridículo. Es ridículo. Sí. Es un oso polar. Sí, es obvio. Habla, un momento, experto, ¿qué habla el oso polar? Es un oso polar muy barato porque no habla chino, pero ¿qué habla? Según el orden del universo, el oso polar habla, habla oso polar y solamente oso polar. Es ridículo. Y un pueblo oso polar. Y un pueblo oso polar. ¿Por qué quieres un oso polar que habla solamente oso polar? No sé, es ridículo. Yo hablo el oso polar. Y yo. Oso polar es. Un momento. Kelsey, ¿es verdad que tú hablas oso polar? Sí, es obvio que hablo oso polar. Muchas personas hablan oso polar. Oh, excelente. Sí, es un lenguaje aburrido. Lengua, ya. Lengua, es un lenguaje aburrido. Clase, celebración para Kelsey. Yay. ¿Por qué? Porque Kelsey sabe oso polar. Correcto. Kelsey sabe hablar oso polar. Excelente. Es increíble. Kelsey, ¿tú tomaste una clase de oso polar? Sí, yo tomé una clase de oso polar. Correcto. Tú tomaste una clase de oso polar. ¿Te gustó la clase o no te gustó? No, no me gusté. No me gustó. Porque you're saying it didn't please me. So you gotta leave it in the he form. Ok, no me gustó. No me gustó la clase de oso polar. Correcto. Es aburrido. Es clase aburrida. Porque tenía un profesor bueno o no muy bueno. No, no muy bueno. Es un oso polar. Sí, es un oso polar. El profesor era un oso polar. Sí. Y el profesor no habla inglés también. Oh, no habla inglés. Es un problema. Sí. Correcto. Esa. Ok, clase. Mira, ropa barata, ropa cara. Describe ropa barata y describe ropa cara. Ropa barata es muy feo. Ropa barata es nueve y bonita. Y con la lente y con la lente y a María y con mi cara y a María. ¿Cuánto cuesta una blusa barata? Un centavo. Un centavo. Un momento, tengo que hablar con el mini mini experto. Mini mini experto, ¿es correcto que una blusa barata solamente cuesta un centavo? Ah, sí. Ah, no, no. Punto cinco. Punto, punto uno centavo. Uno punto uno centavos? No, solamente punto uno. Punto uno. Es verdad, mini mini experto. No sé. Mini experto. ¿Qué te parece lo que dijo el mini mini experto? ¿Es correcto que una blusa barata cuesta menos de un centavo? ¿Parece? Me parece, as it appears to me. Me parece que no es verdad. Oh, en tu opinión, ¿cuánto debe costar una blusa barata? En mi opinión, una blusa barata cuesta dos centavos. Oh, no. Es cara. Sí, es más cara. Mighty Serious tiene nada de dinero. Muy barata. Mighty Serious tiene mucho dinero. No, no. Sí. En mi opinión, el mini experto sabe mucho. El mini experto dijo que una blusa barata es dos centavos. El mini experto es excelente. No. Porque... No, mini mini experto es muy inteligente. El mini mini experto no sabe. El mini mini experto piensa que sabe. No, 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 no. No, 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 no. Pero no sabe. El mini experto sabe. ¿Sabe la blusa? Un momento, clase un día yo fui a Hog Hammock, yo fui a Hog Hammock Target, yo quería comprar una blusa para mi elefante favorito. ¿Dumbo? No. ¿Qué? Steven. ¿Dumbo? 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 ¿Dumbo es el segundo elefante? Número dos. Ah, no. ¿Dumbo es número uno? Es estúpido. No, clase, no es, no recuerdo bien. No es Steven, es Betsy. Pero Betsy es Betty y Gershul. Betty y Gershul, profe. Y ¿Dumbo? ¿Dumbo? ¿Dumbo es mi elefante favorito? ¿Dumbo es terrible? ¿Qué? ¿Dumbo es estúpido? Yo fui a comprar una blusa para mi elefante Betsy. Compré la blusa, pagué dos centavos. Pero para un elefante es tres centavos. Sí, sí. Es muy cara para un elefante. Un momento. Tengo que hablar con el mini experto. Oh, no. Mini experto. El precio de ropa para elefantes es diferente que el precio de ropa para una persona? ¿Qué piensas? Es el mismo precio. precio. No. 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 No es verdad. Es tuve. No es un elefante y no sabe. Pero vuelve a muchos guaguas. Sí. Y yo. Mini experto sabe mucho. En mi opinión, el mini experto sabe. Pero el experto sabe más del mini experto. Sí. El experto sabe más. Un momento. Voy a hablar con el experto según el orden del único. Por favor. Experto, tenemos un conflicto. El mini mini experto dijo que una blusa barata cuesta .1 centavos. Pero el mini experto dijo que una blusa para un elefante cuesta .2 centavos y que es el mismo precio que la ropa para una chica. ¿Qué piensas? Experto. Según el orden del universo, el mini mini experto es correcto. Es justo un centavo para una persona. Ropa de una blusa de una persona. Pero para un elefante es tres centavos. porque el elefante es muy grande. Gracias. Y las blusas también están muy grandes. Sí. Es el orden del universo. No. Es mi opinión. Un experto del orden del universo, tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible pagar con parte de un centavo? Es un credit card. Es obvio. Visa. Visa acepta parte de un centavo. Oh, excelente. Es obvio. Es obvio. Correcto. Y un elefante... Paga con dinero o con tarjeta es card. Like tarjeta. Tarjeta o con dinero. Los dos. Los dos. Oh. Correcto. Es bueno. Muy bien. Si Kelsey quiere ir a Walmart en Hug Hammock. ¿Cuánto pagará? Pagará es will pay. ¿Cuánto pagará Kelsey? Experto. Kelsey... En Walmart... Punto un centavo. Sí. Eso. Oh. Yo me gusto. El experto. Eso me gusta. No. Sí. ¿Tú quieres comprar ropa? Es parte de un centavo. Sí. Pero es... Sí. Quiero comprar ropa. Pero es ropa barata. Ah. No quiero comprar. Un momento. Experto. ¿Cuánto cuesta ropa cara? Una blusa cara? Según el orden del universo. Oh, no. La blusa cara para una persona es dos dólares. Oh. Pero para un elefante es cuatro dólares. Oh. Un elefante. Porque es muy grande. Es para... La... La... La ropa cara es para Bruno. Sí. Oh. Un mini mosquito solamente cuesta un centavo. Sí. Bruno, ¿Tú quieres comprar ropa cara o tú prefieres comprar ropa barata? Yo prefiero ropa cara. ¿Por qué? Porque me parece más bueno. Oh. Me parece mejor calidad. Can you hear the word calidad? Oh. No. D-A-D is T-Y and L-Y. So calidad is quality. Oh. Quality. Cantidad is quantity. Calidad is quality. Es mejor calidad. Más calidad. Oh. Hmm. Ah. Darwin. I'm a Trader Joe's. Sí. Excelente. Chocolata de Cheddar Joe's. Es muy delicioso. Me ama. Sí. Me gusta. Me ama. Love. Love. Love is a love, I think. Jeremy. ¿Tú quieres comprar ropa barata o tú quieres comprar ropa cara? Jeremy es normal. Quiero... Comprar... Barata, porque Jeremy es una persona normal. No. Jeremy quiere comprar ropa. No. Jeremy quiere comprar ropa. Me gusta comprar ropa barata porque me gusta... No me gusta barata ropa. Me gusta pescar. Oh. Te gusta pescar. Pescar is good. You can say I like fishing. Pescar. And they say two fish is pescar. And that's... You can say that. Te gusta pescar. Uh... ¿Tú prefieres pescar o tú prefieres ir de compras? Yo prefiero... Um... Pescar. Oh. ¿Y no te gusta ir de compras? No me gusta ir compras. ¿Por qué? Porque es muy aburrido. Oh. Yes. ¿Cuántas horas en un día normal quieres pescar? Um... Veinte y cuatro. Oh. Mucho tiempo pescando. De uno. De un día. De un día. Mmm. Uh... Bruno. ¿Te gusta... Tú... Tú prefieres pescar o prefieres ir de compras? Ir de compras. Correcto. Sí. A ti te gusta la ropa. Y tú prefieres la ropa cara o la ropa barata? Ropa cara y nueva. Cara y nueva. Oh. Y... Pero tú tienes dinero. Correcto, Bruno? Mucho dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Uh... No sé. Muchos no saben. No sé. Tienes tres millones, dos dólares y dos centavos. Y punto dos centavos. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Correcto. Es importante. Importante. Tres millones, tres dólares y tres punto tres centavos. Es obvio. Excelente, Bruno. Tú tienes mucho dinero. Es obvio. Calci y Magister, no. ¿Qué? Calci no tiene mucho dinero. Tengo mucho dinero. Calci, cuánto dinero tienes? mungkin vamos a vender! ¿Qué? Es verdad o si eres un río o si eres un río No, perfecto un río Bueno, creo que sí eres un río Cláて! Calcio sabes! fácil. Calcio sabe es lo que quieras Sean. Feliz. No. Calcio sabe. No sé. Tengo que hablar con el experto según el orden del universo. Por favor, no. ¿Cuánto dinero tiene Kelsey? No. Según el orden del universo, Kelsey tiene 4 millones y 2 dólares con 2 mil pesos. Pero experto, ella no sabe que tiene 4 millones. Ella piensa que solamente tiene 1 millón. No, 1 dólares. No, es ridículo. ¿Tiene dinero extra en el banco? Sí, es propio. No, Kelsey es broke. Kelsey tiene mucho dinero en el banco. Sí, es mi dinero. Kelsey tiene más dinero que Bruno. De sus padres. Kelsey tiene padres ricos. Sí. Así que Kelsey sabe que tiene 1 millón de dólares. ¿Cuántos centavos, Kelsey? Tres centavos. Tres centavos. Pero el experto dijo que tú tienes 3 millones extra en el banco. Oh, sí. Excelente, ¿no? Tus padres te dieron el dinero. Ajá. Me dieron. ¿Qué pasó? ¿Qué te dieron los padres? Mis padres me dieron mucho dinero a mí. ¿Cuánto dinero te dieron? Robé. Me dieron 3 millones a mí. Clase. Celebración para Kelsey. Kelsey es rica. Puede comprar blusas caras, ¿correcto? No, baratas. Puede comprar blusas baratas y blusas caras. Porque uno tiene 4 millones de dólares y 4.4 centavos. Es bueno tener parte de un centavo, porque si tú vas a Trader Joe's y tú compras ropa barata en Trader Joe's, parte, aceptan parte de un centavo. Pero solamente con carjeta de crédito, Visa, ¿correcto? ¿Visa o MasterCard? Está bien. Pero Visa es más fuerte. Es más fuerte. Visa es mejor, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Cómo se llama el chico? Bruna. Bruna. Bruna, ¿cómo te llamas? Me llamo Bruno. Correcto. ¿Y dónde vives? Vivo en Hag Hormick. Correcto. No, es ridículo. ¿Tú no vives en Hag Hormick? No, sí. Vivo en Hag Hormick. Voy a Hag Hormick. Es una nueva ciudad. Sí. Es una ciudad para chicos más. Bruno, describe dónde vives en Hag Hormick. Hag Hormick. Hag Hormick es nueva. Es una ciudad más nueva. Pero describe dónde tú vives. Vivo en mi carro. Con un mosquito y un perro. Es mi... Es mi... Es mi... Grat the word. Es mi vida. Oh, ok. Qué bueno. Y describe tu carro. Mi carro es una Lamborghini azul. Es más cara. Muy cara. Correcto. Y hay una sección en el carro para el mosquito y otra sección para el perro. Bueno, muchas secciones en mi carro. Oh, qué bueno. Muy bien. Excelente. ¿Qué te gusta hacer, Bruno? ¿Qué te gusta hacer? I forgot what that means. What do you like to do? What do you like to do? Me gusta hacer... ...fútbol americano. No. Bruno! No. ¿Te gusta ir de compras? Obvio. Es obvio. Bruno no sabes. Bruno tiene mala memoria. Correcto? Muy obvio. Bruno vive... Bruno vive en su propio mundo. Correcto. Sí, it's about that. Si, en la foto Bruno está... Describe la situación con Bruno, Parker. Bruno es una persona con mucho dinero. Y mucho dinero. Bruno es muy rico. Le parece. Pero no no sabes. How do you say it appears to him? Le parece. Ya, le parece. Bruno... Bruno... Le gusta ir a compras y comprar ropa. ¿Qué tipo de ropa le gusta comprar? Ropa cara. Oh, ropa cara. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta comprar la ropa cara? Porque, en la opinión de Bruno, ropa cara es muy excelente y muy bueno. ¿Y Bruno tiene dinero? Sí, Bruno tiene mucho dinero. ¿Cuánto dinero tiene Bruno? 8,000,000 y 2 centavos. No, es ridículo. 2,000,000 y 2 centavos y 0.2 centavos. Solamente, lo que es ridículo, solamente 3,000,000 de dólares. Sí, absolutamente, 3,000,000 y 0.2 centavos. Es una... 8,000,000 es un error. How do you say last week? La semana pasada. La semana pasada, Bruno tiene 8,000. No, 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 no. ¿Y Bruno tiene un moustache o solo una verdadera boca? ¿Una verdadera boca? ¿Una verdadera boca? Porque pensaba que tenía un pequeño line bajo el fondo. En la foto. En la foto. En la foto. En la moustache. En la foto. En la foto. Gracias. Tengo información importante. Sí. A Bruno le gusta comprar la ropa nueva. Oh, so we just said semana pasada, which was last week. So this is año pasado. So it's last year. ¿No le gusta la ropa del año pasado? ¿Prefiere la ropa de este año? What's este año? This year. This year, yeah. ¿Prefiere la ropa del año pasado? ¿O prefiere la ropa de este año? Ok, este año es más tarde. Correcto. Y yo también. Bruno, ¿qué prefieres? ¿Tú prefieres la ropa de este año? ¿O tú prefieres la ropa del año pasado? Yo prefiero las ropas de este año. Correcto, Javi. Correcto. Este año. Este año. ¿Tú prefieres la ropa de este año? Bruno, ¿qué te parece? ¿Te gusta la ropa del año pasado? Un poco. Yeah. No, ¿no te gusta, Bruno? Tú tienes mala memoria. Tú, a ti no te gusta la ropa del año pasado. Un momento, tengo que hablar con el experto. El experto del orden del universo. ¿Qué te parece? A Bruno, ¿le gusta la ropa del año pasado? ¿O no le gusta la ropa del año pasado? Me parece que a Bruno le gusta la ropa de este año. Correcto. A mí me parece también que a Bruno le gusta la ropa de este año y que no le gusta la ropa del año pasado. La ropa del año pasado es ropa vieja. Correcto. ¿Ropa vieja o ropa nueva? Vieja. No, no le gusta la ropa vieja. Bruno, ¿te gusta la ropa vieja? No. Me gusta la ropa nueva. Correcto. Te gusta la ropa nueva, no te gusta la ropa vieja. Este año. Sí. Tú, a ti te gusta la ropa de este año. No te gusta la ropa del año pasado. Kelsey, describe la situación con Bruno. Bruno, Bruno, Bruno le gusta ir de compras más. Es muy importante para usted. Y Bruno, pero Bruno solamente le gusta comprar ropa nueva. No le gusta comprar ropa del año pasado porque Bruno piensa que es feo y vieja y muy, muy terrible. ¿Prefieres la ropa nueva? ¿Prefieres la ropa nueva? Sí, Bruno prefiere la ropa nueva. Sí, Bruno prefiere la ropa nueva. Pero la ropa nueva es más cara. Sí, es verdad. Es un problema para Bruno. ¿Le importa o no le importa? No le importa. ¿Por qué? Porque, ok, wait, importa. Yeah, so le importa, what did that ask you? What, how much is it? Wait, no, that's... The word importa is the word like important. Important. But it's important to him. Le importa is, in other words, it's the idea of does it matter to him. Le importa o no le importa. El precio, ¿le importa o no le importa el dinero? No le importa para Bruno. Bruno tiene su propio mundo y Bruno piensa que usted tiene mucho dinero. Correcto. Ocho millones, pero no es verdad. Bruno tenía ocho millones, pero ahora solamente tiene tres millones. Sí. Sí. Porque va a Vegas. Sí, fue a Vegas. Que pasó en Vegas. How do you say stays? Quedó, or you can say a time, pasó cinco días. Que pasó en Vegas. Pasó cinco días en Vegas. Pasó cinco días. Oh, es terrible. Terrible. Perdió un millón de dólares cada día en Vegas. Correcto. Perdió un total de cinco millones de dólares. Y recibe... Un millón de dólares cada día. Y recibe un dólar. Correcto. Recibió. Recibió un dólar. Correcto. Es bueno. Es bueno. Bueno para Bruno. No. Okay. Everybody has a minute or two to talk. We'll just go top to bottom. Kelsey, te toca. Tell me about this story. Everything. Todo lo que sabemos. Hay un chico. El chico se llama Bruno. Bruno tiene muchos problemas. Bruno le gusta ir de compras. Y Bruno compra mucha ropa cara. Es un problema. Porque Bruno... Ahora Bruno no tiene muchos millones. Solamente tiene tres millones. Y... ¡Yo tengo cuatro! ¡Sí! ¡Es ridículo! Yo tengo... ¿Por qué solo tiene tres millones? ¿Qué pasó? Porque Bruno fue a Vegas. Y... Es terrible. ¿Qué hizo en Vegas? Repitamente. ¿Qué hizo? Remember the word hacer? Sí. So, hizo is what did he do. ¿Qué hizo en Vegas? Uh, Bruno... Compraste mucho. Compraste ropa cara. No, compraste sin you bought. How do you say he bought? Oh, sí. Compró. Compró ropa. Compró ropa cara. Mucha ropa cara. Y... También... jugó blackjack. Ah... Es verdad. Terrible. Terrible. Sí. Y ahora solamente tiene... Tres millones. Y... ¡Yo tengo cuatro millones! Tú eres más rica que Bruno ahora, ¿no? Ajá. Ahora. Que Maddie robe su padre. ¡No! 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 Ok, Tyler, te toca. Habla. Bruno es un chico y piensa que tiene mucho... ocho millones de dólares. Pero... Ahora... No. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Bruno... Fue a Vegas. Es terrible. Es terrible. La casino tiene mi dinero. ¿Qué pasó en Vegas? Bruno... Compré todos. Todos. Y... Solamente... Ahora... Solamente... Tienes... Un... Millón. Tres millones. Tres millones. Tres... Tres millones de dólares. Y diez centavos. Bruno. Dos centavos. Punto dos. No, diez centavos. Dos. Dos centavos. Dos. Dos centavos. Dos centavos. Dos centavos. Bruno vive en su Lamborghini. Ah... Tiene un apero y un mosquito. Y hay un... Uricano... En... Uru... Urucan. Urucan. Urucan... En... Hog Hammock. Y... Hay... Hay... Muchos... Destrucciones. Y... Trader Joe's no está... Ahora. No. No. Pero hay un Trader Joe's... Porque es... Pero es... Un mini Trader Joe's. Para mosquitos. Para mosquitos. Para mosquitos. Si. Y Darwin... 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 Veinte ocho... Compra mucho en Trader Joe's. Porque es... Trader Joe's es la favorita... Ah... De Darwin. Tienda. Tienda. Tienda favorita. Correcto. Y que compra Darwin veinte ocho en Trader Joe's. Chocolate... Chocolate de... Chocolate de... Chicos. Y... Chocolate... Leche con chocolate de mosquitos. Oh... Oh... Excelente. Bien. Compra hamburguesas. No. Porque un mosquito y mosquitos no le gustan hamburguesas. Oh. Que tal... Pizza. Pizza es excelente. Y todos le gustan pizza. Si, es obvio que... el... Mini... Darwin, ventey ocho... Comprar... Compre... Compró. Compró. Correcto. Compró is bad. Compras buques. I said like... all of them. Compró. Con pr chemk. Una pizza de... de elefante. Es obvio. Mosquito, no? Noooo. Tienden mucho perlu. Es un mosquito. Es un mosquito. Es un mosquito. No quiere comprar la pizza de mosquitos. Mosquito pizza está solamente en Trader Joe's de personas. Oh, comprendo. Muy bien. Ok, mini experto, habla. Bruno es un chico y tiene una adicción a comprar. Es obvio. Y a Bruno no le gusta el ropa barata y solo comprar ropa muy cara. Y va a Las Vegas. Fue. Fue a Las Vegas. What's the difference between va and fue? Past and present. Y juega blackjack. Oh, no. Es terrible. Es terrible. Es ridículo. Y Bruno. No sabe... No sabe jugar bien o sabe jugar mal. No sabe jugar. Es un problema. Pero todos saben jugar. Blackjack. ¿Perdió su dinero? ¿Qué? ¿Perdió? ¿Is he lost? ¿Perdió mucho dinero? Sí. Cuatro millones. Cinco millones. Cinco millones. Pero perdió cuatro millones y tuvo una camisa de un millón de dólares. Sí. Una camisa cara. Camisa es shirt. No. No le gusta el ropa de... el... año pasado. Correcto. Sí. Y solo comprar... ropa de este año... Y no me gusta comida de el año pasado. ¿You say no me gusta? What does that mean? I don't like. Ok, está bien. Min Min Experto, habla. Bruno es un chico, es un chico muy interesante. No sabe mucho. No sabe, no sabe. No sabe qué. No sabe qué. No sabe qué. No sabe... No sabe... How. You don't have to say the how. No. In Spanish, it's already built into the sabe. No sabe... Um... Jugar blackjack. Correcto, muy bien. Yeah. Es bueno. Pero no es bueno que jugar. Yo sé que jugar blackjack. Es bueno, pero es malo si juega. Porque pierde, pierde mucho dinero. Cuatro millones es mucho. Y Bruno... No... Bruno... No... Tiene... Um... Ocho millones... Y... Solamente... Tiene... Um... Tres millones... Y... ¡Oh, no! Terrible! ¡Oh, Bruno! ¡Bruno! ¡Ridículo! ¡Oh, Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! Ok, Jeremy. Te toca. Habla. Hay un chico, el chico se llama... Bruno. Bruno es un chico... aburrido. Pero... Bruno es rico. Me gusta. Bruno era rico, pero ahora es menos rico. Bruno era rico, pero ahora es menos rico. Era súper rico, pero ahora es menos rico. Sí. Bruno vive en... 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 su propio mundo. en su propio mundo. en su propio mundo. en su propio mundo. Um... um... Hog Hammock... um... tenía un... huracán... es un problema porque destruido... Trader Joe's. Trader Joe's. Trader Joe's. Ah! How do you say stores? Tiendas. 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 Destruido todas las tiendas. Pero... Mini Trader Joe's. Es para mosquitos. Mini Trader Joe's nos destruidas. Tiendas. Oh! ¡Oh! Darwin... Darwin número uno va a... 28. ¡Darwin 28! ¡Darwin 28! ¡Darwin 28! ¡Darwin 28! Sí, ¡Darwin 28! El niño es un marido entre los maridos y comprar... uh... ropa para... Pon todo un centavo. Porque es un mosquito. ¡Excelente! Felicity, inglés. ¡Español! ¡Español! hay un chico el chico es Bruno Bruno Rivera como do you say hurricane again? hurucan hurucan it's the word hurricane with Spanish pronunciation so it's hurucan con de manis en con de manis en es destructivo y Bruno's casa es destructivo y lamborghini con de manis en es un chico es un chico es un chico es un chico trader joe pero otra trader joe es muy mini para mosquitos si mini trader joe para mosquitos si no 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 work imate chico chino ap más más gay Good job! Are you doing it every day? I'm trying to. I've been mostly, but I've missed some days. Ok. If you miss days, you're more . Blisley, are you reading? I haven't. Lately, I haven't been able to time myself, but I only timed myself for 10 minutes. Ok. If you got, I don't know if you have any books, but you need to get some books. My reading is not, I'm just going to have it by the way. Ok. Need to do some reading. Ok, Jeremy, how's your reading? I have three hours for this month. Good for you. Woo! That's alright. Three hours or higher, you're getting good for you and under that. Three hours is excellent because you're October 11th. That's about where you should be is about three hours. Don't worry, we have an hour drive today. Where are you going? Where are you going? Lake Siskiyou. Oh. Are you going to come see me? If you live at Lake Siskiyou. I do now! Any fires in California now? Are they all put out? I think they're all out. We've had some rain. It's been... Oh! There's probably still a lot of fires in California, just not where we live. Yeah. Not in Reading. As far as we know. Not by our house. So... Woohoo! Woohoo! We're just waiting for that Urukan. What's coming next? Okay. Tomorrow, same time. We'll see you tomorrow. Gracias. Gracias. Fingers. Oh, let's see. Excelente. Okay. Onward going. Classes doing great. It's funny we saw each other classes. They're not as good as you guys. You guys are great. And you're Spanish one and they're Spanish three and you're a lot better. We'll have a review and plan to a repliots in each of thoseue areas. Make sure you're吧! We're here at... Kinda denュí, Ted! Mm-hmm a good good point, especially if we haven't used that... OK, we're here.